¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ven a la vela! ¡Ven a la vela! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Báilalo, Silberto Cacique ¡Anda! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Venga, venga la vela, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Y en la cantana colombiana, Leonardo Arriba Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Gracias.